Bienvenido a todo, a una nueva aventura más, espero que lo paséis bien y os divertáis, así que nada, ir tomando asiento, que la aventura ya comienza, como siempre, comienza con unos planos, buscando aquella zona que queramos investigar, para pecar a ese tesoro, así que nada, cogemos nuestros planos, preparamos todo y nuevo a una nueva aventura, a ver si es suerte, a ver lo que se pasará, y nada, parece que ya estamos cerca, del lugar, y una vez que estamos allí, nos toca investigar la zona, a ver por donde están los peces, y solo queda esperar, parece ser que los peces están activos, se ven saltos, oh, picada, picada, vamos a ver qué pasa, uff, como dirás, bueno, hemos triunfado, hemos sacado un bonito y lindo tesoro, y aquí lo tenéis, y como siempre, lo curamos y lo exhortamos, para disfrutarlo nosotros, u otro pescador, que siga viviendo ese pez, por muchos años más, y nada, a celebrarlo, y como siempre, la basura con la basura, vale, que no se olvide, y nada, esto empieza, vale, gente, venga, pasadlo bien, disfrutad, coge las palomitas, y al lío. ¡No! 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 Muy buena gente, bienvenido a otro vídeo más, a vuestro canal de pesca Los Pilatos de Carfisis y nada, estamos aquí, vamos a ver si echamos unos días de pesca, a ver si se nos da bien está el día lloviendo, por fin vienen las aguas, nada, hemos montado las cañas, las montaremos todos, ni hemos llevado todavía ni nada, bueno para llover, pero bueno, tenemos nuestras cañas, nuestra banderita de los piratas allí, ya, los peces están saltando por allí, pues nos tenemos, bueno, echamos la caña, que ha sido llegada, ya los peces saltar, tío, mira, vamos a echar la caña mientras que hemos montado el refugio, ¿no?, porque no para llover y lloviendo no me voy a montar el refugio para que se mosqueta, así nada, esta es nuestra paralelámica de hoy, mirad, ha llovido bastante, mirad los rosillos que hay, se han formado y plataformas, igual que por el otro lado, y nada, vamos a ver, esperemos que no, intentaremos no pillar los arroyos con el refugio, nada, vamos a ver como sea, tenemos la caña de una echada con túnez pirulina y el otro es Disolution Crab, en rosita, a ver que tal se nos da, que siempre me está dando los dos esos muy buenos resultados, así que a tope, aparte yo siempre he sido más desolado, así que, dos cañones desolados, que a ver si quinto algún barbo, que hay pocas veces de barbo, mirad a toda la gente, nada, vamos a pescar el primer pez, es una vieja conocida, la hemos pescado ya muchas veces, os voy a enseñar, ahora le viene de rajar la boca, muchos ya la conoceréis, mirad, un momentillo, aquí la tenemos, la oveja, ya tenemos, nuestra vieja conocida, una preciosa capa común, mirad, me ha pillado montando la segunda capa de refugio, y aquí está, muy bonita la verdad, bastante gordita, se está poniendo bastante fuerte, me ha enseñado lo de la boca, ahí tenemos, le he curado, tenía otra herida, le voy a echar otro más, un poco más de antiséptico, nada, vamos a ir a echarme una fotillo para el recuerdo otra vez, para ver cómo va evolucionando, y al agua, lo importante es que capture suelta, si a lo mejor no la hubiese suelta otro, otro día, a lo mejor yo esta pella no lo tendría más en mi álbum, me diría lástima no volver a la pescada, por culpa de alguien que ya se la ha llevado, la ha matado, en fin, vamos a enseñar, la última vez, y nos vamos a echar una fotillo para el recuerdo, y al agua, la verdad es que es muy bonita, ha picado a Ceau de Proyecte, al Disoluting, vamos a ver si la curamos, y al agua, bueno, y una vez es curada, y unas fotillos pertinentes, en el vídeo, siempre capture suelta, esto es lo más importante, es la pesca, lo ves a pez, a su medio, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, ahí va, vamos, 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 bueno, tenemos una bonita, preciosa capa común, esta es más grande que la otra, y nada, a ver si nos deja, porque no para de agregar, ha picado atuna espirulina, buen pez, atuna espirulina, un buen cebo, que a mí me está gustando, y estamos probando, y nada, vamos a ver ahora, si le echamos unas fotillos, y la curamos también, que se lo merece, así que nada, aquí la tenéis, espero que lo estáis viendo bien, un poco más, si no, y nada, pues ya estaría, tú no espero ni la gente, que acaba de empezar la noche, así que nada, vamos a ver lo que hacemos, pues no hemos podido preparar este día el refugio, estamos en ello, y el chiringuito, los peces no nos dejan, así que nada, vamos a ver, si la curamos, nos echamos las fotillos y el agua, ¡vamos! Ve gente, hay que curarle, las heridas, ¿vale? que no se os olvide, que hay que curarle siempre las heridas, ya se adelantó, y mirad como tiene aquí, ahora siempre lo aparecía bonito, y la boca, siempre hay que curarlo, ¿vale? nada, y ya pues, ya puede curarlo, damos un poquillo para que el antiséptico haga su función, mirad con una capilla, ya puede soltarlo, como siempre hay que hacer eso ya, tiene muchas ganas de irse, esta gran peleona, ahí va, vamos, pronto este baile, al lío, bueno, lo siento por la calidad, pero, estamos por la noche y estamos preparándolo todo, que ya os digo, nomás el que me han picado, nomás tipo montado bien en el refugio, nada, bueno, pues este sería el mix que hemos hecho, eh, un Grumball, de chufa, un cañamón de Proélite, con maíz, boli troceado de piña escope, y boli que no se vea por aquí alguno, se vea alguno por ahí, para ser de tru tru tanto, y hemos checado mucho los boli, de calama y pulpo también, ¿vale? este sería nuestro trimix, y, simplemente, pues a ver si tenemos suerte, vamos a cerrar ahora, sé que no es hora, pero, no es cuando lo hemos podido, en fin, este sería nuestro Grumball, ¿vale? ahí tenemos más cosillas preparadas de Proélite, y nada, vamos a pescar en esta sesión, con tuna perulina, los boli de insolución y de calama y pulpo, ¿vale? así que nada, vamos a seguir, y bueno, tenemos un poco la habitación montada, como hemos podido, y nada, vamos a ir, venga, hasta ahora gente, ¡vamos! bueno, pues ya estamos con la cena, a ver si nos dejan los peces un poco, porque vamos a poner todo el chinglado, y nada, aquí tenemos, una cena, unas hamburguesillas, a ver si también los peces siguen dándole hambre, después de que cenamos, pues nos dejan descansar y mañana seguimos, venga, ¡vamos, lío! la hamburguesilla, nada, aquí tenemos la hamburguesilla, rica, rica, ron, pues yo, esa silla, buen tío, a ver qué tal, a ver si quieren los peces salir, y nada, vamos a ver, miren lo que pasa, dije, hemos terminado hace un rato, estamos reventados, aquí dentro hace calor, afuera hace frío, jajaja, pero bueno, pues nada, ya está emocionando, no llega la hora, nada, como habéis podido ver, le hemos hecho una hamburguesilla, veamos un caliente para ver cómo está, aquí nuestro super vaso, de los piratas del carfishing, siempre a tope, estamos siempre a tope para enseñaros vídeos, consejos, para que os divertáis, disfrutáis a través de una pantalla, jajaja, y por lo menos, a mí, por ejemplo, me gusta ver muchos vídeos, y a mí ver vídeos me hace el día más o menos, aunque no estoy pescando, pero estoy disfrutando igual, así que nada, ya he visto, hemos sacado algún pez, que otro, hemos llegado sobre las 7, 7 y poco, ya cayendo el sol, estaba intentando matar refuerzo, que fue cuando arrancó la primer pez, que fue con el cebo de Pro Elite, del Dissolution, suelite, jajaja, ya tenemos la sudadera, también, porque está bajando la temperatura, y aparte está sudando, sale, hace frío, y aquí entonces está muy bien, pero afuera no, está haciendo que no me quiero resfriar ni pisar nada, jajaja, así que nada, el segundo pez, ha sido con boli de tuna estirulina, como habéis podido ver, mucho más grande que la otra, y nada, decir que el primer pez que hemos sacado, lo hemos sacado ya muchísimas veces, más de 100 veces, es un pello muy conocido por nosotros, y por vosotros también, que seguramente habréis visto muchas veces mis fotos, mis vídeos, porque no es para de picarnos, parece que cojo el pez, me estoy haciendo fotos y vídeos por todos lados, pero no, no, yo lo suelto y vuelve a picar, que es otra cosa buena, que captura y suelta, yo lo he soltado, otro a lo mejor lo ha picado también, todos disfrutamos de ese pez, la hemos curado, porque tenéis aquí una herida, bueno, aquí, aquí abajo, como ya sabéis, no tiene boca, está reventado, le hemos curado una herida mucilla que tiene, la tenemos que se romper, y siga, y el segundo pez, ya habéis visto, es mucho más grande que el primero, el tuna estirulina, nada, estamos probando hoy esos dos cebos, tuna estirulina y disilution, solo quiero probar esos dos cebos hoy, el dulce es que yo, no soy tan dulcero, por así llamarlo, no soy tan dulce, para dulce, para eso prefiero, que si, tengo el piña escope, pero no sé, prefiero para otro escenario, en vez de aquí, pero bueno, ya cada uno tiene su gusto, y aparte yo soy más desalado que dulce, así nada, aparte venimos intentando también sacar un bonito barbo, y algún bonito tesoro, como siempre digo, diferente a los demás, un buen pez, la abuela, la abuela que nunca la sacamos, que no resiste, a los piratas que afisen, la abuela se nos resiste, que vamos a sacar ese gran tesoro, que esconde cada agua, pues nada, bueno, no me relojé más, y si no, no quiero alargar más el vídeo, y nada, deciros pues, vamos a ver si, nos tranquilizamos, nos despejamos pescando, queremos hacer para que nos visitamos, y a cenar, a molido, esperamos, pirata de carfishing, ahí estamos, con silla, y, pro-elite bites, siempre a tope, y, 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 y... Buenos días, pues nada, anoche ha pasado como yo os dije, tranquilita, claro, lo echamos a ceba y todo, claro, nos parece huyeron de la zona, nada, esta mañana hemos tenido un toque, pero como un buen pescador, vamos a checar hoy las cañas y vamos a hacer una limpieza en el pantano, porque los pescadores no solo nos dedicamos a pescar, sino también a cuidar la naturaleza, así que nada, y como vamos a hacer ahora, es tomar un cafelillo calentico, mira como estamos con la voz después de la noche y fresquillo, tranquilo, tenemos preparando nuestro cafelillo, con nuestra taza de los Pirater Car Fishing, así que nada, se ha empañado la cámara con la caloncilla que hace aquí adentro, así que nada, iremos vamos a hacer una limpieza, y atrás, venga, hasta ahora. Chau. ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos a cebar ahora por la mañana. Una noche estuvimos también cebando. Cebamos ya por la mañana, ya se nos queda esto listo. Ya no parece tan tranquilo. Vamos a cebar a tope. Así poco a poco lo vamos trayendo. Y listo. ¿Qué tenemos por la mañana? Cebanderilla. Y todo preparado. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! . Pues nada. Vamos a ver si camiamos las cañas de tus padres toda la noche. A ver que paso. el tiempo está loco, ahora estamos más cortas luego sudadera, sudando en fin, es algo que tiene, está el tiempo inestable el cielo está, como lo estáis viendo, un poco nublado la vamos a probar en mi arcaña vamos a poner el mismo cebo, en la caña primera tuna espirulina y la otra caña el de dissolution crap y nada, de esta zona una zona más que yo peces estamos bastantes compañeros hay más gente aquí pescando, yo solo más gente aquí y otro todo aquí y nada, pues ahora lo único que ha estado saliendo ha sido la proélite el de dissolution es lo único que ha sacado la suerte, como digo yo, muchas veces también la suerte y nada vamos a ver si preparamos las dos cañas ya he sacado una, la hemos dejado en remojo de dissolution, dissolution no, perdón, de tuna espirulina que es de absoluto eso que hemos echado mira, aquí tenemos tuna espirulina preparado con su malla con su mix pele de tuna espirulina y este midi tuna espirulina y un poco de maíz y nada aquí ya tenemos preparado nuestro tuna espirulina nuestro boble para no dejar un pollo que remoje para que huela bien y atraiga mejor para los peces así que nada aquí tenemos que hallar vamos a estar al mismo preparando el montaje y otro aquí hay otro más afuera el dissolution así que nada vamos a darle duro vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y no pican, porque como nosotros siempre nos pican cuando comemos. Así que nada, me voy informando. Y nada, muchísima hormiga de ala y poca tibia. Bueno, aquí tenemos otro más de la noche. Bueno, pues nada, aquí seguimos. Ya he visto. Una ha picado una un pocaño antes del amenacer. No ha picado la otra, pero la otra no había nada. Pero bueno, esperamos con nuestro cafelillo. Que nos falte. Esperamos un poquillo que se enfríe, porque está, que pela. Así que nada. Han picado la calma de pulpo. Hemos sacado también con túne spirulina. Con disolutio. Hemos sacado con tres sabores. Así que, otras que hemos probado, otras que hemos sacado. Pero claro, están los peces muy inactivos. Y... La pesca. Yo como siempre he enseñado como a mí. La pesca. Como se me da. Y nada. Se me comieron muchísimas hormigas de ala. Pero bueno, yo creo que hoy. Los peces poco a poco se van a ir activando. Pues eso espero, porque hoy es ya el último día. Bueno. Pues amaneciendo. Otra monita. Carpa común. Y nada. Vamos a ver. Qué tal se nos da el día. Parece que ahora están entrando. La verdad es que aprovechad. Así nos vamos a curar. Nos echamos los fotillos para recuerdo. Y al agua. Vamos. Nada. Como siempre, la altura suelta. Ahí va. Vamos. Otra más. Vamos a puchar la caña otra vez. Y al lío. Vamos. 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 la falsa alarma, tanto la zona y nada. Están pescando con estructura espirulina, agoli disoluteon y el calama y pulpo. Con estos tres teos lo estamos pescando y por ahora están dando el resultado, están pescando los peces. Vamos a ver si siguen así y vamos el lío, vamos. Bueno, han entrado otros peces más, eran más chiquitos y conforme lo hemos pescado lo hemos curado un poquillo y lo hemos soltado rápidamente por no perder tiempo. Ya, aquí estamos preparando otra mayoba y vamos a ver qué tal. Vamos rápido, para no perder tiempo, como parece que ahora se han metido en el cebadero, después de tantos días hoy se han metido, el último día que lo vamos. En fin, vamos al lío. Pues nada, vamos preparando aquí el mix de calama y pulpo, con 10,800 de calama y pulpo de Grumbay, peles de calama y pulpo, de Halibut, con la mezcla que me gusta a mí. Y un poquillo a lo más. Un pollo liquidillo. ¡Ay, que empape! Y ahora moverlo bien y listo. Bueno, vamos el lío, gente, vamos. Bueno, ¿os parece que los peces han entrado en el cebadero? Ya tenemos, a ver si nos dejan. Llevamos aquí un rato bregando con ella. No nos dejan, nada. Otra pecesa calama común, con calama y pulpo, nada. A ver si nos echamos una foto, la curamos y al agua. A ver si sacamos la abuela, la vamos buscando, o un barbo. Y ya está. Bueno, aquí tenemos la pecesa común, como siempre, al agua. Ahí va. Os llamo la abuela. Bueno, han entrado el cebadero. Otra más. Esta más es más chica, la más chica. Hasta ahora. Bueno, se me deja, claro está. Una espada de ver acá. ¡Vamos, tú muelas! ¡Vamos, hombre! Bueno, aquí la tenemos. No es muy grande. Pero otro más. Así, vamos a colarla. Y al agua. La bonita, la capa común. Pero ahora entra el cebadero y se nota, porque están ahí, a tope hoy. Aquí está. Vamos, otro más. Aquí tenemos otra preciosa capa común. La de aquí está. Vamos, otro más. Vamos a picar. Y nada, vamos a ver si lo devolvemos medio. Y vamos a echar así como unos poquitos, que también lo echamos. Y al agua. Otro más. Como siempre, captura y suelta. Ahí va. Ahí va. Vamos, Lio. Vamos, la montamos dos cañas y las tenemos las dos fuera. Nada, parece que se han metido los peces en este ladero. No paran de picar. Y son las... Las doce y treinta. Yo creo que para las doce y media hay otro. Así que nada, por lo menos estamos entretenidos. Vamos, vamos a ver si seguimos haciendo más mallas. Ya, ponéis listo a tope. ¡Vamos! Bueno, hemos pescado otra bonita capa común. Una muy grande tampoco. Las otras han entrado ya al cebadero. Y nada, si la curamos, me la soltamos. ¡Al lío! Siempre hay captura y suelta. ¡Vámonos! ¡Vamos! Pues nada. Hemos hecho dos lentes. Se han escapado alguna y otra entre las algas. Y nada, hemos hecho hace un ratito las cañas. Y ya hemos preparado tres o cuatro veces tapas de steam mix. O de mix, como queréis llamarlo, para la malla. Estamos ya a tope. Estoy reventado. No sé si ya he perdido la cuenta de los peces que llevamos, la verdad. Los abuelos son chiquitos y no le hago ni vídeo ni nada. Y ya está. Y nada. Vamos a seguir. Ya son la una. Y estamos con un refresquillo y un aperitivo y a comer. Y ya mismo queda poco. Si nada, bueno, se los dejo a los peces, que están a tope. Si nada. Ya está. Por ahí te a tope, como siempre. Aquí tenemos los cubillos. Alguna alispa por ahí, dibujando una pelurina. Acá va el puzco por aquí. Nuestra taquita. Y, como siempre, por ahí te vais. Dando buenos resultados. ¡Vamos! Venga, pega en directo Bueno, para pescado Otra abonita común Se ve un poquillo el tamaño Aquí la tenemos Otro peces común, calamaia y pulpo Calamaia y pulpo está dando bastantes peces Vamos a ver si la curamos Y el agua Aquí la tenemos, un poquillo tensa Hay bastantes guerras Pero bueno, hace ser que Están metidas ahí en el sitio Y poco a poco me han salido, se han parado un poco Y ya no están picando tan rápido, pero Algunas vuelven, vamos Como siempre, captura suerte, vamos Bueno, hemos pescado un doblete Este lo hemos pescado ya alguna vez Por lo que tiene aquí El corazón ese, sale ahí Vamos, hermanas, primas hermanas Del mismo tamaño No se están quietas O sea, vamos a grabar un poquillo con el pez Lo que hay y listo Bueno, hemos hecho un doblete Como hemos visto Voy a enseñar una de ellas Ahora vamos a cortar ya alguna vez Esta es una de ellas A ver si nos dejan Están dos a tope Están dos a tope y no nos dejan Bueno, esta sería una No nos dejan Allá No nos dejan gente Esta es la otra, ¿vale? Esta es una Que nos ha tranquilizado un poco Y esta es la otra Y esta ya la hemos pescado una vez Así que vamos a ver si la soltamos Al día Bueno, pues que estamos a tope No nos dejan los peces Vamos a intentar comer Están haciendo una hamburguesilla A lo rápido Porque no nos paran de picar En cualquier momento Se nos dejan la caña Vamos a echar ahora mismo un doblete Me está picando ya Lo acabamos de echar Se han metido de lleno los cepaderos Y estamos aquí hinchándonos La gente mirando Y diciendo ¿Pero esto qué? Unos bolos, tú, guía Que esto no es normal Prolite, como siempre, a tope Llegando muchísimo Para hacer peces Con los tragos de Prolite Uff Y nos dejan la caña Que en cualquier momento Suena la campana Y ya tenemos Así que nada Vamos a seguir con la hamburguesa A ver si nos queme A ver si nos deja un pelín Que tío, yo creo que para las 3 y 4 Ya tenemos otro pez Me van a dar a las 3 yo mismo Así que Voy a comer Venga, tarjete Hemos intentado Hacer una hamburguesa Pero hemos tenido una picada Y ya tenemos Aquí está La bonita rolla Vamos Lío No lo dejan ni comer Vamos Bueno Un pescado Una bonita Arco rollar Chiquitilla Pero muy bonita Ya verán Mira que escama Vamos bonita Tiene Vamos a curarla Y al agua Para que crezca En un futuro De muchas más sorpresas Un bonito tesoro En pequeño tamaño Vamos Como siempre Captura y suelta Ahí va Vamos A tope Bueno Seguimos dando caña Vamos a ser aspectos Como estáis viendo Ya Vamos A la hora del cafelillo Con mi trastaza de piratas Te acercas phishing En la tope Y te acercas phishing Pues siempre buscando tesoro Nada Está mano a mano Calama de pulpo Y disolutio El tuna Han picado menos Pero la única que picó Fue la más grande Que hemos sacado hasta ahora Pero bueno De lujo No podemos sacarse peces Aunque sean más chicas Pero me da igual Y también Y también Entre chicas Chicas Saca algún tesoro O una abuela O un par A ver si suerte Te voy a ir a rato Bueno Vamos Lio gente Bueno Hemos pescado Otro bonito pez Un bonito tesoro La tenemos La bonita Escalpa royal De grandecilla Una lineal Mira que bonita Una libría muy muy chula Y nada Picado al disolutio Está ahí mano a mano Con el calama de pulpo Está a tope Así nada Vamos a ver si La soltamos Y al día ¿Vale? Venga Hasta ahora gente Bueno Pues nada Siempre que la tú le soltamos Al día Venga vamos Bueno Tenemos otra bonita Alpa royal No muy grande Pero muy bonita A las calmas que tiene Y nada Por otro lado Si nos deja Vamos Ahí está Por otro lado Si nos lo deja En fin Vamos a echar una fotillo Y el agua Como siempre Capuros Otro más Y el agua Y como siempre Captura y suelta Vamos a echar El agua Vamos Bueno Tenemos otra preciosa común Puede ser que sea ya la última Se nos deja Señarla Puede que sea ya la última Estamos ya recogiendo Nada Otro más Otro más Otro más Para colección Vamos a aprovechar Para echar una foto Y el agua Vámonos Vamos Siempre Captura Y suelta Y suelta Hola comiguita Vamos Llamar a la abuela Bueno Pues nada Hasta aquí el vídeo En esta ocasión Y nos vemos El próximo día Por la orilla En el próximo vídeo Espero que os haya gustado Nos hemos esperado Si los peces Estamos reventados Así que nada Espero que os haya gustado Espero que lo estáis disfrutando Igual que yo lo disfruto Suscribiros Dale like Y nos vemos Cheito gente Suelta en la orilla Chao Pues nada Esta aventura ha terminado Espero que os haya gustado el vídeo Que os suscribáis Y dale like Venga Nos vemos en el próximo vídeo Y como siempre Manipulad bien los peces Curadlo Y soltadlo Para poder seguir disfrutando De ellos muchos más años ¿Vale? Venga Nos vemos Ah Y que no se olvide Como siempre La basura es la basura Nunca dejáis el campo lleno de basura Nos vemos en el próximo vídeo Cheito gente Chau